¿Cómo se ha creado un ambiente de ilusión? Se ha creado un ambiente de ilusión porque desde fuera, mirando la fachada, se intuye que la quietud de la calle Carrera es la antesala a un mundo fascinante. Un mundo que habita en una casa señoreal que tuvo otros destinos. Esta calle de tanta solera ha ido adquiriendo con los años una personalidad propia, diferente. Es como si fuese una carrera hacia el saber, el conocimiento, el humanismo, la palabra, la literatura, la cultura en general. Un camino que guardó el misterio de unas monedas bajo los cimientos de la Casa de Cultura. Un solar donde naciera Felipe Trigo. La casa de un gobernador del siglo XVI, de donde partió una comitiva histórica para los funerales de un obispo, tío del emperador Carlos V. No debió andar lejos de aquí la hacienda del ilustrado mal feito, el visionario culinario que nos entregó la tortilla de patatas. Ni tampoco quizá la de Nebrija, mientras vivió en Villanueva. Esta preciosa biblioteca es morada del saber. Y hoy, por fin, se abre la puerta a un nuevo espacio que lleva el nombre de una mujer muy querida y nadie como ella para alegrarse de tanta belleza guardada bajo este nombre. Centro Museístico Charo Acero. Lo vamos a descubrir con asombro, emocionarnos, sorprendernos. Gracias y que aprovechen cada minuto de belleza. Buenas tardes. La verdad es que nunca se lo he preguntado. Él puede decir que es verdad lo que voy a decir. Nunca se lo he preguntado. Pero yo se lo voy a preguntar ahora. Y ya él decidirá, como alcalde, qué es, si contesta o no. Me he planteado muchas veces que en qué momento Miguel Ángel Gallardo, al pasar por esta calle del saber, esta calle Carrera del Conocimiento, ideó algo. Vio un edificio, como ocurrió ayer, precisamente, con la inauguración del Centro Social Joaquín Arruiz, otra gran mujer. ¿En qué momento dijo, quiero hacer algo? Miguel Ángel Gallardo, muchísimas gracias. Por lo menos, en este caso, como Nieves Moreno. Muchas gracias, Nieves. Antes he salido así un poco corriendo, pero está el director general de Patrimonio de la Junta y se ha ido… Siéntate donde estoy yo, porque como vamos a ir cambiándonos, pues así… Por favor, Paco. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Luis, Antonio, Eduardo y Pilar, que hoy, de alguna forma, sois protagonistas de lo que vamos a vivir. Tengo que decir que yo me siento emocionado, me siento verdaderamente emocionado. Primero, porque se han desbordado las expectativas de la apertura de este centro y, aunque estemos un poquito más apretaditos, merece la pena. Merece la pena estar. Han sido muchas las personas que, a lo largo de esta semana, me han pedido la invitación y yo, saltándome el protocolo, a todo el mundo que me lo pedía, le decía que, por supuesto, que podía estar. Porque hoy es un día para compartir, para vivir. Y yo, especialmente, me siento hoy emocionado. Me siento emocionado, como también lo estaba ayer, porque, de alguna forma, se cumplen dos sueños, dos sueños de un gobierno que se suman a otro y es recuperar, rehabilitar el patrimonio de nuestra ciudad, ese patrimonio que, en algunos casos, como la capilla que, en el día de ayer, inauguramos, o esta cámara agraria que encierra muchas historias. Yo la recuerdo cuando venía con mi madre a sellar el sello agrario de mi padre. Y estuvo muy cerca, muy cerca de desaparecer. Y esta casa también tiene algo especial para mí, porque fue la escritura más compleja que yo he firmado como alcalde. La parte de abajo correspondía a la Junta de Extremadura, que nos cedió, pero las plantas superiores pertenecían a una familia que había ido heredando y falleciendo otros miembros y, como consecuencia de ello, se había hecho cada vez más complejo la adquisición. Por eso, yo hoy estoy realmente emocionado, enormemente agradecido. Y cuando uno inaugura espacios como este y echa la mirada atrás, dice, ha merecido la pena. Estas son las cosas que realmente merecen la pena y que a uno le quita cualquier disgusto de lo que pueda tener el día a día, que todos, en nuestro ámbito, los tenemos. Yo sé que va a ser una tarde de muchas emociones para Luis, para sus hijas, por lo que representa que este centro museístico, que va a unir la creatividad, el arte y la ciencia, y que va a ser único en Extremadura, significa. Si hoy Charo estuviera sentada entre nosotros, estaría verdaderamente entusiasmada. Y estoy convencido que ya estaría pensando qué alumnos iban a venir a visitar el museo y disfrutar de él. Quienes tuvimos la suerte de conocer a Charo, pues, ¿qué os voy a decir? Una mujer vitalista, una mujer tremendamente creativa, divertida y, sobre todo, con una fuerte determinación y una enorme vocación por la educación y por todo lo que representaba su ciudad. Por eso, este espacio encierra hoy tantas emociones. Pero, sobre todo, lo que viene es a incrementar la oferta cultural de Villanueva de la Serena, a cumplir otro de los anhelos que esta ciudad tenía, y era ir recuperando espacio a espacio, espacio a espacio, todo aquello que tenemos, pero que estaba en práctica, ruina. Primero recuperamos la biblioteca que está justamente al lado, que se nos hizo pequeña y la incrementamos con esta parte de la Cámara Agraria para que pudiera haber esa sala de estudio. Y hoy, pues, inauguramos lo que yo creo que a todo el mundo le va a sorprender. Le va a sorprender porque son temáticas completamente diferentes las que aquí se viven, pero al mismo tiempo unidas por la cultura, unidas por el saber, unidas, en definitiva, por un espacio de encuentro, que es lo que pretende ser un espacio de encuentro, como decía, para la ciencia, los minerales y los estudiantes que puedan venir a disfrutar el espacio. También para una colección que estoy convencido para Eduardo debe ser un momento también de amplia emoción por aquello que siempre nos reivindicó y siempre le trasladé mi compromiso de que lo lograríamos y también por Pilar. Pilar es una mujer a la que no conocéis, pero es de las mujeres más generosas que yo he conocido nunca. Alguien me dijo que había una persona que quería donar su pinacoteca, su espacio que había ido creando a lo largo de los años, y no solamente su obra, sino también la que había adquirido de otros importantes y relevantes artistas. Y que lo hacía porque quería que estuviera junta, que esa obra no quedara dividida, y quería hacerlo en un pueblo que supiera entender el valor de la cultura. Me fui a Fregenal de la Sierra y en una mañana lo cerramos, en una mañana, pero por la generosidad, y me comprometí que nos donabas tu obra, nos donabas tu patrimonio, y nosotros te lo devolveríamos con un espacio digno y sobre todo que estuviera representado en lo que significa para nosotros la cultura y el arte. Yo creo que en la vida, quien entrega recibe, y por eso hoy las personas protagonistas reciben aquello que entregaron. Charo recibe el nombre de este centro museístico porque se entregó a Villanueva de la Serena, se entregó en cuerpo y alma, por eso hoy reciben este espacio con su nombre, que inicialmente iba a ser otra cosa, pero que al final todos nos hemos alegrado. Hoy Eduardo recibe también el fruto de una entrega a lo largo de muchísimos años coleccionando unos trajes que sorprenden, que tienen un valor patrimonial incalculable, que lo ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo con esmero y sobre todo con un enorme cuidado para mantenerlo y protegerlo. Y hoy recibe un espacio ambientalmente protegido para ellos, para que lo puedan legar los villanovenses. Y hoy Pilar recibe un espacio digno para su generosidad. Por eso muchísimas gracias y de verdad yo estoy enormemente feliz. Y simplemente trasladar a los villanovenses que entre todos hemos logrado aquellos sueños que nos hemos planteado. Todo aquello que hemos soñado con esfuerzo y trabajo lo hemos ido adquiriendo todo. No nos hemos quedado absolutamente nada en el camino. Hay muchas cosas que conquistar. Muchas cosas que conquistar. Y las conquistaremos todos juntos. Como hemos conquistado el mejor de los futuros para nuestros hijos y para nuestras hijas. Este centro museístico se unirá a un gran centro etnográfico de la ciudad vecina para que la tercera ciudad pueda albergar una amplia red de oferta cultural que invite a venir y que invite a seguir creciendo. Por lo demás, espero que os guste. Espero y deseo que al final el esfuerzo haya merecido la pena. Y lo más importante, aquí hay muchas manos que han trabajado. Se inició la rehabilitación con la escuela-taller. Luego vino otra escuela-taller. Luego han sido distintas empresas villanovenses las que han aportado su talento. Y luego vino Reina de Corazones y César, que lo veo allí, que con el mejor de los diseños supo darle a este espacio histórico los ingredientes necesarios para que fuera al mismo tiempo respetuoso con el recuerdo, con la historia, pero vanguardista con las necesidades presentes y, sobre todo, futuras. Y finalizo, porque es una curiosidad que en el día de hoy me he enterado y que probablemente, no sé si Luis lo sabrá. En el año 39 se excedieron algunas de estas habitaciones formaciones para dar las primeras clases de formación profesional. Formación profesional que luego dio nombre al Instituto San José. Instituto San José del que fue directora durante muchísimos años, Charo. Hoy, Charo, vuelve a este centro. Muchas gracias y buenas tardes. Alcalde, perdón. Aquí que va a hablar Paco. Reina de Corazones es un personaje que aquí, en este centro de saber, no extrañará que Alicia en el País de las Maravillas con una varita toque y aparezca. Una empresa extremeña, con 15 años ya en Extremadura, que la tenemos aquí, que tiene un nombre tan bonito como Reina de Corazones, que hace preciosidades. Y son nuestros, ¿eh? No han venido de fuera. No somos más localistas que nadie. Pero, por favor, con un corazoncito, valoremos a una reina que ha hecho una preciosidad de Castillo. Paco Pineda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Autoridades, señor alcalde, familia de Choracero, Pilar, José Antonio, Eduardo. Para Reina de Corazones es siempre un placer desarrollar proyectos en nuestra querida tierra. Llevar el nombre de Extremadura y el de sus profesionales por todos los rincones del país y otros destinos internacionales es para nosotros un motivo de verdadero orgullo. En este nuevo espacio museístico que inauguramos hoy aquí, en Villanueva de la Serena, hemos puesto parte de nuestro corazón y de la experiencia acumulada durante casi 20 años creando proyectos museográficos. Y realmente creemos que el resultado no puede ser más satisfactorio. Un centro museístico pleno de contemporaneidad, de vanguardia, de belleza y conocimiento, donde disciplinas tan distintas como la moda, la pintura o la mineralogía, a priori tan distintas y heterogéneas, comparten un lugar común en el que ser interpretadas para el gran público. El centro museístico Choracero abre sus colecciones a la sociedad que la impulsa y disfruta, haciendo por tanto del museo un elemento de integración y de conocimiento mutuo. Un espacio donde poner en común reflexiones y experiencias, nuevas ideas y nuevas prácticas destinadas a fomentar la convivencia y el respeto y dar respuestas a los cambios sociales, económicos y culturales. Un espacio que sin duda contribuirá a enriquecer la oferta cultural y turística de Villanueva de la Serena, en un edificio que ha sido maravillosamente restaurado y recuperado para la ciudad. Es un enorme privilegio trabajar por la cultura que nos une y por la memoria de nuestra región, y una gran fortuna hacerlo junto a instituciones y personas sensibles hacia nuestro patrimonio. Se trata de una tarea noble y enriquecedora de la cual sentirnos todos muy orgullosos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de haber sido partícipes de un proyecto tan apasionante y motivador como lo ha sido este. Muchas gracias. Sonría a la vida porque la vida está llena de sonrisas. Yo creo que con esa frase la estamos viendo. Niñas de ojos enormes, tan bonitos como los de vuestra madre, ¿qué os van a decir toda la gente que estamos aquí y que os queremos? Pero yo voy a pedir un aplauso muy especial que no va a ser para Charo. Va a ser para ese grupo de mujeres de la tertulia de Charo, que yo sé que aquí hay más de una. Qué un poco afónica. Isabel, mira por dónde me ha dado la afonía en este momento para esa tertulia de mujeres únicas en Extremadura. Llena de vida, vitalistas, solo mujeres. No eran sin sombreros, como del 27. Tenían una enorme cabeza para llevar la inteligencia por donde fueran. Para esa tertulia de mujeres tantas veces anónima, yo pido por Charo y por esas mujeres. Ahí está Isabel. Porque Inés, además, ofrecía su campo, el precioso Torruco, lleno de flores. Para eso estaba Luis Arto a la chipi. Si no, ¿para qué? Para llenar de vida la naturaleza. Niñas, Luis, te queremos muchísimo. Qué mal trago. Bueno, entenderéis que estoy emocionado y al mismo tiempo orgulloso y muy feliz. No tengo la facilidad de nuestro alcalde. Ya han pasado algunos años de diferencia para hablaros sin chuletas. Me he traído mi chuletita y empiezo. Espero no resultar pesado. Hola a todos. Ante todo, reconocer mi pérdida de locuacidad y facilidad para dirigirme a un grupo de personas sin necesidad de escritos ni guiones. Hace no mucho me habría parecido tarea fácil, pero ya caminos de los cincuenta y diecinueve es lo que toca. Por otro lado, siempre he sido persona de lágrima difícil y con dificultad para exteriorizar mis sentimientos más profundos. Hoy me temo. Las circunstancias me superan, por lo que ruego sepáis disculpar si se produjese en mi locución algún titubeo o pausa fuera de guión. Bueno, este acto me menciona y me merece mucho respeto. Quisieras decir… Esta es de la voy a dedicar. Quisieras decir, pero callas mucho. Y solo respondes a nuestra mirada, a nuestra palabra, a nuestro silencio con suave reír. Tu risa que agranda tus ojos, tus ojos que ríen por sí. Forman armonía de niña bonita que todo lo dice con saber reír. Quisieras ser piedra que por un hechizo tornara a vivir al oír tus pasos, sentir tu mirada que vuelve la vida cuando la acompaña solo tu reír. Estos versos los escribió un ferviente admirador de Charro y se los dedicó en septiembre de 1975, al poco de conocerla. Compartí con él la admiración por ella. Es más, yo diría que incluso compartí noviazgo. Allá donde estéis, os imagino cogidos de la mano, contemplando relajada y gozosamente esta reunión. Creo que este admirador, mi padre, Guillermo, nos mostró de forma sabia y sencilla una de las principales facetas de la personalidad de Charro. Su natural disposición para sonreír y reír. Le debo mucho a esta gran mujer, que lo fue. Y siempre estar en deuda con ella, pues resulta complicado imaginar cómo podríamos agradecerle todo lo que nos dio a las personas que formábamos su círculo cercano. Ella, calladamente, la mayor parte de las veces estaba siempre dispuesta a sacrificarse, a ceder, y nunca le importó adjudicar a otros méritos que solo a ella correspondían. Siempre generosa, rezumbaba generosidad, salpicaba generosidad, y los que estábamos a su alrededor chapoteábamos gozosos en ella. Durante su enfermedad y en los momentos más críticos, se preocupaba más en dar ánimos a los demás que en procurárselos a sí misma. Quiero ahora expresar brevemente mi agradecimiento a algunas de las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí, en este marco incomparable. Pilar, es un placer conocerte y quiero darte personalmente las gracias por tu generosidad al haber donado esta gran muestra de tus obras a la ciudad de Villanueva de la Serena. Gracias de corazón. José Antonio, de la misma manera es un placer. Gracias por hacernos partícipes de esta gran muestra que a buen seguro provocará un mayor acercamiento y conocimiento de esta maravillosa ciencia que es la mineralogía. Muchas gracias. Eduardo, ¿qué digo de ti? Pienso que la mayoría de las personas aquí presentes son conocedoras de tu versatilidad y polivalencia. Y ahora nos llena de orgullo y satisfacción tener en este espacio el Museo del Traje. Gracias, muchas gracias. Quiero quedar aquí patente la enorme admiración que te profesaba Charo. Se sentía orgullosa de ti y se le iluminaba la cara cuando de ti hablaba. Se sentiría muy emocionada al ver unidos vuestros apellidos en este insigne espacio. Agradecer a esta corporación municipal que, por unanimidad, decidió que uno de los espacios más significativos de nuestra ciudad llevara el nombre de Charo. Gracias a todos. Miguel Ángel, sé de tu empeño en llegar a un resultado tan espectacular. Has, habéis trabajado duro. Desde el mismo día que Charo nos dejó, me expresaste tu firme decisión de que su nombre quedara para siempre unido al de esta ciudad. Y así ha sido. Y de una manera excepcional. Es un privilegio y un orgullo para mí y para la familia. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para felicitaros a ti y a mi amigo José Luis por el premio de Adaliz de la Paz que os han concedido recientemente. Es la última hoja, ¿eh? Quedaréis los dos para siempre reconocidos como primeros responsables del logro por vuestra labor y esfuerzo en pro de conseguir la unión de estas dos maravillosas ciudades. Gracias a los dos. Se las transmite a José Luis. Dale. Bien, he sido vecino de esta ciudad durante 40 años. Desde el primer día pude disfrutar de cordialidad por parte de sus gentes. Desarrollé diversas actividades profesionales y siempre encontré quien me echaron a mano cuando lo precisaba. Me encontré con una familia excepcional que me acogió como si fuera un hijo o hermano más. De manera que mucho le debo a Villanueva y con orgullo expreso mi sentimiento serón. Aquí nacieron mis tres hijas, a las que su madre supo arropar, proteger y educar. Le dedicó cuerpo y alma y como resultado, permítimelo, tengo tres soles. Cada una diferente, cada una personal, las tres maravillosas y adornadas de nobleza. En fin, amigos, amigas, me he alargado más de lo prudente y me van a regañar. Os pido por ello disculpas. Este edificio queda para siempre unido en nombre de Charo a esta ciudad. Y en unos años, al de la resultante de esta ilusionante fusión, cuyo nombre tengo entendido, en unos días conoceremos las dos opciones. No presionaremos a los miembros de la comisión aquí presentes, que veo algunos, para que nos suelten alguna pista. Esperamos a mí, si queréis. La huella de Charo permanece en mí y en mis hijas. Y su espíritu nos sigue alimentando y alentando en los momentos menos favorables. Absolutamente consecuente con lo que pensaba y decía, hizo suya aquella expresión. Cada día más humana, menos perfecta, más feliz. Y por último, parafraseando a Gabriel García Márquez, os propongo no llorar porque se terminó. Sonriamos porque sucedió. Muchas gracias. ¿Entiendes, Luis, por qué quien ha diseñado el centro museístico Charo Acero se llama Reina de Corazones? Se ha hablado de la generosidad de una mujer extraordinaria, desde su fregenal de la sierra, emocionada. No cabe en sí, pero encima que es generosa y que entrega, está agradecida. No es para entenderlo muy bien. Había un hombre que la conocía mucho y le dedicó un poema precioso que se llama En la ceguera de agosto. Carta a Pilar Molinos en la ceguera de agosto. De su último libro, de la sentencia. La define con este pequeño párrafo. Está muy claro cuando vayan y suban a la pinacoteca. Pureza tras el cristal de un cuadro soñando cielos. Pincel en el desespero de no conocer contorno. Todo es claro. En el alero de una blancura sin nombre, hay un abanico insomne de tanto querer ser blanco. Pilar Molinos, eres de Villanueva. Buenas tardes a todos. Como decía nuestro querido y añorado amigo común, Santiago Castelo, cuando no estés acostumbrado a hablar en público, lee. Querido alcalde, concejales y concejalas, queridos amigos, no es fácil describir la alegría, ilusión y agradecimiento que siento en un día como hoy. Hace ya varios años que viene fraguándose lo que ahora culmina. Cualquier centro que sea templo de la cultura es un reconocimiento a todo lo verdaderamente humano que hay en nosotros. La cultura hace que seamos lo que somos, lo que nos enriquece, lo que nos distingue. Villanueva de la Serena inaugura este centro museístico Charo Acero, donde se recoge buena parte del trabajo que he realizado durante toda una vida, así como las más importantes piezas que he coleccionado en mi amor por la pintura. Estaré siempre profundamente agradecida a Villanueva y a los villanovenses por la generosidad que han mostrado, invirtiendo en un espacio bellísimo y que será sin duda un referente para toda la región. Y agradezco muy en particular a Miguel Ángel Gallardo, vuestro, nuestro alcalde, su clarividencia, su entrega al proyecto y la ilusión y el afán con que desde el primer momento puso en esta apuesta. Desearía que todos vosotros y todos los que pasen por este centro y por cualquiera de sus salas disfrutarais tanto como yo lo he hecho desde el primer momento, hasta el día de hoy. Soy muy afortunada y os lo debo a vosotros. Debemos trabajar para mantener vivo este espacio, que es un lujo, no os quepa duda, enriqueciéndolo y dotándolo de contenido. Estoy segura de que será así. No dejéis que decaiga o envejezca, porque es ya parte de vuestro patrimonio, es vuestro. Quiero recordar en estos momentos a mi hermano Curro, que hubiese disfrutado hoy tanto como yo. Una obra suya estará entre estas paredes y estará siempre con nosotros. Esto es un acróstico, lo que os voy a leer ahora, de un catálogo que se llamaba El vacío, es pan y amor. Agua, aire, agujeritos de cielo. Cuando piensa el alma, un pájaro remueve el miedo. Rosas rojas, risas blancas por el río, ojos dolientes. Deseo extender también mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido, y sé que han sido muchas, a que hoy podamos tener esto ante nuestros ojos. Querido alcalde, Pilar Molinos está a vuestra disposición y ella también hoy parte de este pueblo, una villanomense más. Muchas gracias a todos. Se confiesa de vocación tardía, pero es curioso cómo se puede ver tanta belleza en una piedra, en una roca, en un mineral que brilla. Y expuesto en las vitrinas de la sala de mineralogía, te sumerge. Yo creo que ese es el motivo por el que tanto se enamoró José Antonio Garrido de los minerales, un empresario de viajadas, muy frecuente en Villanueva, que además preconiza muchas bondades de Villanueva, como por ejemplo ponen en un altísimo listón a la Feria del Coleccionismo. Vienen de fuera precisamente para ensalzarnos. Hoy tenemos a José Antonio Garrido y su sala de minerales en el Centro Museístico Charo Acero. José Antonio. Buenas tardes. Perdona los nervios, pero no estoy acostumbrado a estas cosas. De picar y eso sí, pero de esto. Buenas tardes. Lo primero quiero decir, gracias. Gracias a Mirágen del Callardo, alcalde Villanueva, por creer en el proyecto del Museo de Minerales que le presenté hace tiempo. Y saber conjugarle en el Centro Museístico Charo Acero para poder crear este espacio donde las artes y las naturalezas geológicas se juntan, para el disfrute de la gente de Villanueva de la Serena y todo aquel que lo visite. También agradecer a todos, a mi familia, y en especial a mis mujeres e hijos, el tiempo dedicado a la visita de minuables minas y canteras de toda España para recopilación de minerales. Y de esta forma se han salvado del abandono en las minas, moriendas en áridos, en canteras y eso. Y lo más importante, para que pueda ser visto por todo el público y sirva como aliciente a los niños y niñas que le inciten a descubrir la geología y formación de nuestro planeta Tierra. Todos los minerales de puertos es una muestra representativa de todo lo que se pueda encontrar en nuestro país y extranjero en cuanto a cristalización, composición mineralógica y colores de los minerales. Agradecer a todos mis amigos de los minerales y a muchos más su aportación para que mi colección sea la más grande de Extremadura en cuanto a cantidad, siempre en mesas de intercambio, ferias, que se escuchaba. Garry, aquí te traigo un mineral para tu colección, ya que sabían que me gustaban los minerales de gran tamaño. También comunico en el día de hoy la donación de otra parte de mi colección para la creación de un fondo para ir cambiando palorativamente los minerales expuestos, ya que hay muchísimos tipos de ellos y quiero que este museo esté vivo y activo para el largo futuro que le espera. Sin más, vuelvo a agradecer al pueblo de Villanueva de la Serena su apoyo en este proyecto y espero que le guste el trabajo realizado por el ayuntamiento con su alcalde, Miguel Ángel Gallardo, a la cabeza. A quienes tenemos ya una cierta edad les recordamos, estoy viendo a Antonio Lozano, a Angela, a la gente de la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense, ahora a Fran. Digo que les recordamos Chiquinino, vestido extremeño y permanentemente Antonia Tejeda siempre detrás de él, siempre, siempre, porque era la estrella del grupo. Despuntaba en el baile, pero en su cabeza ya tenía algo, ya le rondaba algo. Ganó el premio García Martos de indumentaria tradicional y vuelve a casa. Eduardo Acero vuelve a casa, no con un baúl, sino con todo un traje que envuelve a un museo. Eduardo Acero, estás en casa. Muy buenas noches desde la más profunda emoción de verme en un sueño cumplido en mi pueblo y delante de tanta gente querida, empezando por mis hijos, que los veo al fondo, avanzando por amigos, por familiares y por gente que acabo de conocer. Agradecidísimo al compromiso de nuestro alcalde que ya en el 2010 cuando estaba prevista la restauración de la rehabilitación de la jamonera, me dijo Eduardo la segunda planta la vamos a dejar para que tú vayas mostrando tu colección. Es una planta modesta, es una planta que te va a permitir ir haciendo exposiciones monográficas que podamos ir cambiándola, pero lo vas a tener. Para mí aquello fue un revulsivo tremendo porque la verdad es que lo necesitaba. Llevaba años coleccionando por pasión, pero ¿para qué? Si yo lo que quería era compartir, porque realmente un coleccionista lo que quiere es compartir y sobre todo cuando llega un momento en el que yo no me dediqué a coleccionar sellos que se guardan en álbumes en cualquier sitio sino trajes y ya los armarios no había armarios en casa. Es que lo tuve que sacar de casa, con lo cual esa propuesta, la de Miguel Ángel, la de la jamonera, como digo, fue lo mejor que me pudo pasar y en el 2011 recuerdo cuando se inauguró una persona feliz. Pero ahora la palabra felicidad se me queda corta cuando doce años después nos encontramos aquí en un museo, no en una sala de exposición, en un museo. En un museo además que lleva un nombre de Charo Acero. Charo Acero, Eduardo Acero. Os voy a contar una historia que yo creo que los ciclos de la vida a veces colocan a las personas, a los apellidos en determinados sitios. Mira, si yo nací en Villanueva de la Serena es porque el abuelo de Charo Acero, Eduardo Acero Barrantes, le dijo a mi abuelo que era cordobés y vivía en Peñarroya. También se llamaba, mi abuelo se llamaba Eduardo Acero Maldonado. Y precisamente en el año 1922, hace 100 años, le dijo, primo, vente a Villanueva que vamos a montar entre los dos un taller que va a ser centro, estamos hablando de que entonces en Villanueva empezaban a haber coches en los primeros vehículos, un centro de progreso. Mi abuelo le dijo, ¿estás seguro? Dice, vente para acá. Eduardo Acero Maldonado cogió sus cacharros y se vino a la casa de su primo Eduardo Acero Barrantes. Dos años después, mi abuelo se casa con mi abuela, también cordobesa, y se vienen para acá y mi padre y sus hermanos nacen aquí. Con el tiempo, Eduardo Acero Barrantes tiene una extensa familia y una nieta, Charo Acero. Con el tiempo, mi abuelo, Eduardo Acero Maldonado, tiene hijos, una familia extensa y un nieto, Eduardo Acero Calderón. Curiosamente, los dos instalan el taller en un espacio que hoy día es centro de cultura, donde está el Cine de las Vegas. Donde está el Cine de las Vegas y el barco Lindante formaron el primer taller mecánico que hubo en Villanueva de la Serena y la fábrica de hielos. Los dos, Eduardo Acero. El nombre, Eduardo, y el apellido Acero empieza, de alguna manera, a rotular el progreso en Villanueva de la Serena. Cien años después, Charo Acero y Eduardo Acero vuelven a unir sus apellidos en este centro museográfico. ¿Se puede estar más feliz? Hablaba Luis hace un momento del cariño que Charo me profesaba. Era mutuo, era mutuo desde hace mucho tiempo y recuerdo cuando hace muchísimos años Charo me confesó, dice precisamente te llamas como mi hermano, su hermano había fallecido hacía ya tiempo, dice precisamente cada vez que te veo y cada vez que te nombro pues lógicamente se me viene a la cabeza. Compartimos profesión los dos, compartimos también institutos con Lindante, ella en el San José, yo en el Pedro de Valdivia. Tuve la suerte en mi primer año de trabajo de dar clase a Patricia, a su hija. Recuerdo muchísimo aquel tercero I en el que estabas y en fin, o sea que ha habido una unión y un cariño permanente, así que me alegro mucho de que las Artolachipi Acero estéis aquí igual que las Acero Orrillo. Un placer veros aquí. Miguel Ángel, no sé cómo agradecerte que por fin esta colección que es única, soy una persona que eres bastante modesta, pero reconozco que cuando las cosas tienen un valor hay que ponerlas en alza y yo mi colección la pongo en alza y ahora está en el sitio que se merece y si no, ustedes lo comprobarán cuando pasen a las cuatro salas en las que de alguna manera se puede hacer un recorrido por lo que es la indumentaria desde de principios de 1700 a la actualidad. Es una indumentaria que de alguna manera posiciona a unas clases sociales muy altas por el aspecto de las vestimentas, o sea, son verdaderas joyas, pero no por eso en mi colección he querido dar de lado a lo que era la indumentaria popular. Yo empecé precisamente como decía Nieves, intrigado, interesado y curioseando los baúles de Villanueva de la Serena, de aquellos que las personas todavía tenían en sus casas de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, porque me llamó la atención a los cinco años que mi abuela me enseñaron una foto. Mi abuela era una mujer vestida de negro porque hizo la promesa, como tantas promesas se hicieron en la guerra civil, que si no moría nadie de su familia en la guerra civil se vestían de negro, es decir, que estaban condenadas sí o sí a vestirse de negro. Si moría alguien porque se ponían de luto y si no por promesa. Entonces yo a mi abuela la conocí siempre vestida de negro y cuando tenía cinco años recuerdo que me enseñan una fotografía que tenía entre un libro de la historia de Carlos V que a mí me llamó muchísimo la atención porque digo, abuela, ¿quién es? Dice, soy yo. Digo, pero ¿cómo vas a ser tú? Si tú estás vestida de negro. Dice, cuando yo era joven no vestía de negro, vestía de labradora. Y yo le dije, ¿qué es eso de vestir de labradora? Dice, es que las de Villanueva nos vestíamos de labradora. Y a mí aquello se me quedó en la cabeza. Digo, las de Villanueva se vestían de labradora. ¿Qué es eso de vestirse de labradora? Desde entonces empezó mi curiosidad y hasta el día de hoy esa curiosidad no ha desaparecido y espero que no desaparezca porque los primeros que os vais a aprovechar de esa curiosidad y de ese trabajo sois todos vosotros. Por eso estoy enormemente agradecido de que estéis aquí y deseando que paséis a las salas a ver lo que de alguna manera durante 40 años he venido trabajando. Muchísimas gracias. Cualquiera dice ya nada estamos deseando ya vámonos porque hay que ver el centro museístico porque ya hagan apuestas a ver quién se asombra más y cuando terminen de verlo hablamos. Va a ser por grupos en primer lugar irá el primer grupo de la familia Cero con los tres propietarios de las colecciones las autoridades y luego se organizarán por grupos de 20 a 25. Disfruten es una tarde feliz. Gracias Charo. Aplausos